Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. El IX Congreso Internacional y Quinto Nacional Reflexionando las Disciplinas desarrollado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana permitió un encuentro de estudiantes y docentes quienes reflexionaron sobre diversas temáticas de su interés. En los cuatro programas estuvimos alimentados por cosas nuevas, por corrientes nuevas y bueno, desde ya estamos proponiendo también cómo vamos a intervenir nuestros currículos, hacia dónde vamos. En esta oportunidad creo que tuvimos también un acierto al trabajar el Departamento de Humanidades transversando un poco cada uno de los días que se trabajaba con los programas y el Departamento trabaja un poco lo que es la utilización de la tecnología. Creo que no es la debida o indebida utilización de la tecnología, sino nuestra interacción con la tecnología que también es un reto y desde allí también creemos que tenemos varios aspectos que los desconocemos. Por parte del Programa de Comunicación Social, los ponentes abordaron temas referentes a la comunicación y educación en la cultura, emergencia de un campo de saber en reexistencia, cinco pieles de la comunicación y el panel nacional retos de la comunicación en la región. He trabajado sobre la idea de cómo el campo de conocimiento hoy de la comunicación y educación propone un reto que es pasar de las formas que hemos construido tradicionalmente de resistencia a las formas de reexistencia, es decir, a inventar lo posible, a construir otras formas y sobre todo a generar en el trabajo desde la comunicación las autonomías y los diseños que hagan posible otras formas de vivir. Estamos hablando de todo, el cuerpo, el movimiento cotidiano, la palabra, las experiencias de interacción, los contactos de la vida real con nuestros quehaceres, los haceres, el caminar, el cocinar, el bailar, el celebrar, la fiesta, el carnaval. Estamos diciendo, ahí he nombrado ya 10 formas comunicativas y muchas de ellas nunca las pensamos o las pensamos muy poco. Cuando las pensamos, las pensamos como instrumento y no las pensamos como proceso y en el fondo eso es el sentido de esto, como las formas comunicativas propias, las formas comunicativas dinámicas vivas son efectivamente las que van construyendo formas posibles de ser en la sociedad y al mismo tiempo de articular lo común. La gente se reconoce en eso que es común. Finalmente, el Departamento de Idiomas con esta experiencia buscó facilitar el aprendizaje del inglés en los estudiantes quienes mostraron sus habilidades en cuanto al idioma. Dedicamos todo el día a lo que es el aprendizaje del idioma inglés. En la mañana tuvimos la participación de dos conferencistas que son uno, un profesor de aquí mismo de la universidad en compañía de una docente de la Universidad de Nariño quienes vinieron a compartir algo sobre el aprendizaje del idioma. Tuvimos la participación de los estudiantes quienes estuvieron participando activamente de la actividad y también tuvimos la presentación de algunos estudiantes mostrando sus habilidades en el manejo de un segundo idioma. La japonesia se trató del pensamiento crítico en la educación de hoy en día. Es algo muy importante este tema porque es una habilidad que todos los docentes y estudiantes debemos desarrollar. Fue básicamente una iniciativa y una invitación a los profesores a que empiezan a implementar pequeñas estrategias que ayudan a los estudiantes a pensar, analizar y a evaluar el material que ellos leen y no, como se dice comúnmente, tragar entero. Entonces, cuando un estudiante empieza y aprenda a pensar más allá del material que se le da adquiere unas estrategias y unas habilidades que le van a ayudar a ser un mejor ciudadano como profesional y como persona.